Música Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien, me apuntan en el capítulo número 5 de Selection Project Para los que me preguntáis o para los que me vais a preguntar Comisan no se va a traer porque no se sube el modo historia Estaba subida solo en Twitter, pero en formato imagen Pero es que no podía, en el modo historia me metía y no salía Así que no sé qué ha pasado, que estuvo mal y no me he podido meter Así que, pero a los que esperáis, Comisan no se va a traer al final Que a mí me da rabia porque ya lo tenía todo listo Y yo tenía ganas de traerlo, pero no ha podido ser Y vamos a esperar el Senpai Usaki Porque es que tampoco todavía sale el avance Estamos a jueves en nada, así que yo hoy lo dejo No sé, tío En fin, capítulo número 5 Bueno, perdón, capítulo número 4, perdón ¿Qué pasó en capítulo número 4? Pues tuvo la pelea entre... Bueno, centrado más bien en el capítulo Entre la pelea, tuvo el capítulo centrado En las chicas de baile En las cuales Bastante bien, la verdad Antes de nada me gustó la canción Y el baile Lo que no me gustó mucho fue la vestimenta Pero bueno, tampoco me voy a coger mucho Pinche mamichán Alvina Perdón En fin Pues nada, nos presenta el grupo de baile Que todavía no tiene pensado el nombre Bueno, habían acordado supuestamente Tienen pensado en... En el nombre Básicamente han pensado que todas Tienen en común que le gustan la soda Las bebidas gaseosas Y pues nada Van a decidir cuál es el nombre de cada uno En la cual pues una pone No sé qué Una marca de bebida Otra no sé qué Luego Nodoka pone La gaseosa cuando se destapa Y en plan de ¿En serio? De verdad se ha pensado mucho Nodoka Pero bueno En fin Vemos un capítulo muy intenso Entre Hiromi y Nagisa Que las dos se acaban enfrentando Vaya Gracias Nicole 2.0 Gracias Mamichan 2.0 Versión alvina ¿Por qué ayudáis a llevaros mal? Porque obviamente todos sabéis Los de 28.0 Que Nicole es la más seria La más dura La más estricta Bueno Más estricta Y Mamichan es Mamichan Es que ¿Qué queréis que os diga? Y encima en versión alvina Que todavía peor En fin Pues nada La pobre Aor También nos cuenta su pasado de Aor Nos cuenta un mazo de cosas de todas La cual pues bueno Hiromi pues nos cuenta De que ella no quería fracasar Que siempre estaba muy mal Porque nunca Siempre Había un poquito de conflicto Cuando estaba ella En cualquier equipo Había un conflicto Que no había Convencimiento en nada Y por eso Que lo sentía mucho O sea Lo siento que Tenía la mala suerte Luego Tenemos a la Nagisa Que Nagisa Pues bueno Tampoco nos cuenta gran cosa La verdad Ella se pasaba Nos cuenta lo de su madre Que no sé qué En fin Poca cosa nos cuenta Nagisa Todavía nos suelta en plan Boom el bombazo Sino poco a poco Va el bando Mami-chan Las cosas Pero bueno Es en toda regla Una Mami-chan Igualita No solo por la cara Ni por el pelo Ni nada Es que es casi igualita Carácter y todo Es igualita Casi a Mami-chan En fin Bueno Nodoka Pues comida No hay nada más Que decir que Nodoka Comida Y yo no sé Como esta mujer No puede subir Escalera Pero puede aguantar Un baile De tres minutos Cantando Pero vale Es Nodoka Ok Es que Me hizo gracia La pobre Nodoka En plan Mate Y yo en plan De joder Nodoka Que son las escaleras Bueno Aho también Me contó su pasado De que ella Corría en Atletismo Estaba en el club De atletismo Competía Pero que lo único Que hacía era Para batirse a sí mismo A su marca Que al final No se divertía Ni nada Y al final Empezó a perder Velocidad Y todo Y pues Aho al final Acabó Terminando su Car Su historia Su historial En En atletismo Así que pues nada Luego Se interesó Para las idols Que supuestamente Esto le dio Una mira Una amiga La inscribió Y todo Y pues bueno Se esfuerza Y tanto Y no quiere decepcionar A sus senpais Que obviamente Como sabéis Nodoka Y Hiromi Son las senpais Y Nagisa Es la de su edad Pues se llama No quiero decepcionar A Hiromi senpai Y está Pero bueno Como repito Uta Dio Uta Este Uta Uy No sé yo Nicole Pues está como me Con la Nagisa Que no sé qué Que dice que Bueno Como he dicho Hiromi básicamente Está muy estricto Porque quiere copiar El baile Todo Que todo sea igualito Que sea este término Y tal Este ángulo Y tal Que la Nagisa Pues se cabrea Y todo Que tienen que hacerlo así Que sé que falta Pocos días Pero tampoco Que no hay que matar No sé qué En fin De discutir Nodoka Intentar detenerlas Pero bueno De cierta manera Consigue Ahora es un poco Afectada Todo esto No quiere Que haya problemas Noca Al final Noca es la que más Así La más Intermedial Más que Diciendo No Quiero que haya problemas Pero bueno Luego Suzune También se encuentra Hiromi con Suzune Que es cuando le cuenta La historia Hiromi A Suzune De cuenta de todo Lo que pasaba El problema Que tenía ella Y tal Y poca cosa más Que por cierto Mami-chan La Nagisa Lo estaba escuchando Pero vale ¿Veis que os digo Que es casi igual Que Mami-chan? En fin Poca cosa más Que al final Nagisa acaba pidiendo Perder a Hiromi Pero que Como que de cierta manera Las dos se llevan mal Pero se llevan bien ¿Sabes? Son como muy compatibles Las dos En fin Practican el baile Y todos Empiezan a matar Y pues nada De verdad Digo El baile fue Bastante bueno La animación Fue brutal Es que la animación Es brutal La canción Empieza Me Pero hace Boom De enfrente De golpe Así hace Boom Va creciendo La ropa Es lo que menos Me gustó Pero el peinado De las chicas Sí me gustó De cierta manera La ropa no Pero el peinado Estuvo bastante bien La verdad A ver si puedo Encontrar las imágenes Eh Jeras Perdón Eh ¿Ves? Estoy El mejor nombre Este es el nombre Aquí está La ropa Es que Es que fue bastante épico La esto De verdad Lo digo en serio O sea La canción De vida La canción Fue de menos a más El baile Fue brutal Lo único que no me gustó Es mucho Fue de verdad La letra O sea La letra Este La ropa No me gustó mucho Pero le vas cogiendo En el gustillo En fin Eh Para empezar Bueno Vemos aquí a Nodoka Con sus trencitas Y todo Bastante linda Que por cierto Acabó el baile En plan de Muerte la pobre Eh Vemos aquí a Nagisa También aquí Mami-chan Eh Mood otaku Se ha cogido el mood Eh Se ha cogido el mood Canon De 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 Liela Igualito que se ponía Así Las gafas y todo Nah Pero estaba linda Eh Nagisa Me gustó Eh Bueno Hiromi con sus Coletitas Chiquititas Y Ah Pues Ah Simplemente Ah No cambia mucho Este Sigue igual La verdad Ah Pero de verdad Me gustó bastante El capítulo Bastante épico Si vas meterme ahí No Estuvo de verdad Bastante bien Y también Ah es verdad Lo de Hiromi Es verdad Que también nos cuenta Que Hiromi Eh Como que parecía Muy masculino De verdad Me había olvidado Comentar ese detalle En el cual dice Cuando le cuenta Susuna en la historia Es que le dicen Que Hiromi se ve Muy masculino Eh Muy Muy Bueno si Muy masculino La ven Y claro Lo que ella quería Para por ejemplo San Valentín Era que Ella Decidiese regalos De los chicos Pero al final O dar regalos Básicamente También quería hacer Pero al final Lo que acaba haciendo Es que recibe Regalos de las chicas Y pues nada Como que le trauma Un poco eso El giro de mi Yo en plan De ah bueno Vale Pero bueno Que al final Sale todo bien Eh Nos centran Bueno Susuna estuvo ahí Siempre para ayudarlas Un poquito De alguna manera Pero bueno La reina Creo O reina Aún no me la sé La verdad No me matéis Aún no me la sé Me estoy prendiendo lentamente Reina vale Reina Él se acaba De decir La carisma Hasta el final A Susuna Dice Cuanto más popular Se vuelva Menos chances Tenemos de ganar Aunque también te digo Popular Eres la hermana De la muerta También vas a tener Más influencia Pero bueno Igualmente Como que Le da un poquito De Le dice un poquito De cosas así Para que se Concentre No sé No se distraga Tampoco mucho Pero de esta manera También es como Una depresión Un poquito La deprimen Un poco En plan de A ver Por qué Pero bueno De verdad Que por cierto También no Acá que se muere Ahogada De tanto comer Seguido Pobrecito Es que Mami-chan Mami-chan Perdón A ver Mami-chan Vale Estuvo bastante Bien La imagen Es que me gustó Y ganas de escuchar Canción Que por cierto Hoy ha salido Bueno Hace Algunas horas Salió El opening Y el ending Que ya os escucháis Las tengo Ya bastante bien Bastante bien La canción Me ha gustado Bueno Aquí lo vemos Aquí en la vista Pinche Mami-chan De casa Y es cuando se llaman Mal Que se suene Como dice ahora Que es Parece que ahora Si se entiende Bueno Y ahora Claro Al final Nos pone el ending Que por cierto Sale la imagen Que la primera Otra vez salió Suzune Ahora sale Nuestra querida Nuestra querida Hiromi Bastante bien La verdad Y lo que Venía diciendo Al final El capítulo Después del ending Pues nos muestra A las chicas Que están Empanadas Que están diciendo Coño Que faltan tres días O sea Básicamente Las tres que faltan En el grupo De El grupo De instrumentos O el grupo De bandori Básicamente Bueno Vale Nos quedan Uta Shiori Y Mako Vale Uta Shiori Y Mako Vale Pues básicamente Pues Mako Se da cuenta Que faltan Ni tres días Ya Dos días Faltan Ya para la presentación Y ya todavía No tienen nada Están empanadas Todavía Buscando cosas Y lo cual Uta Empieza a hablar De que no sé qué A Shiori De que necesitan Estos instrumentos No sé qué Que ya no quieres Eliminar Y claro Shiori dice Que tampoco Quiero ser eliminado Así En la primera ronda Y nada Y que empiezan A discutir Tanto Uta como Shiori Y pues nada Mako se pone Como intermediario Y pues nada O sea que Tenemos otro problema Aquí En el cual Vemos una incomprensión Muy grande Tanto con Uta Como Shiori No Mako Ya porque Mako es la Intermediaria Repito Entre las dos Entre Uta Y Shiori Así que Va a haber problemas Entre la Necoña Y la Susu Y la Susuña Así que Veremos Qué va a pasar En fin Vamos a ver Las imágenes Y el avance Primero Así que sabéis Como siempre Capítulo número 5 Generador de problemas Estático Pues Uta Shiori Y Mako Que eligieron Los instrumentos musicales Se empecitaron Porque las personas Que los rodeaban Habían pasado La primera ronda Un equipo Descoordinado Una fecha límite Cercana Y otras personas Preocupadas ¿Será finalmente El primer El desertor? El bandorí El bandorí Gente Háganme caso Que esto es El bandorí A muy A muy A muy A prisas Te puedo decir Que podría ser Un divo DJ Está A ver Para empezar Vemos aquí A Mako O sea que me van a contar Historias de Mako De la familia Porque esto lo estamos viendo Como si fuera un templo No Es en la casa Es en la casa Pero está fuera Porque se está viendo Las vistas al mar Vemos a Mako Un poco Seria Uh Algo ha pasado Que algo muy seria A Mako Susuna otra vez Puede ser Veis aquí Las chicas aquí Con la bata blanca La bata blanca Con el instrumento O sea que aquí Ya han logrado la canción No es spoiler También te digo Vemos aquí A Uta Muy Sonrojada Algo le está contando Me imagino a Mako Porque repito Mako es la intermediaria De todo esto Si quiere Me dejarlo Que le está comentando Algo Uta Mako Y se está avergonzando A la pobre Uta Que por cierto Cuando se enfada Con Shiori En ese momento La madre estaba preguntando ¿Vas a ganar? ¿Estáis planeado ¿Ya estáis planeado todo? ¿Sabes lo que vais a hacer? No sé qué No sé cuánto O sea Como digo La madre Aunque ya lo sabéis La madre es muy intrometida Así que Por eso Uta tiene esa presión Ahí Como ya es un poquito Más famosa Y todo Y la madre le mete Presión 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 A la hija Pues Con razón Está súper mega Agobiadísima Uta La maris Joder Tengo que poner el nombre De verdad Rena Tengo que poner la rena Pero no es Mako ¿Vale? No es Mako la ropa O sea Que ya hemos visto Un poquito la ropa Vemos un poquito negro Un poquito negro Veo aquí Esto es negro O puede ser un azul oscuro Vale A ver qué tal Va a salir el capítulo Tiene buena pinta Por lo que estoy viendo Imágenes No tiene nada Nada de malo Bastante bien A ver por ahora Dios mío Alanta Perdónenme A ver El problema entre ellos Así que vale Disfrutad el avance Y ahora lo comentamos A ver qué nos trae Así que disfrutadlo A ver qué nos trae Pues eso Eeeeh No Bájalo aquí mejor A ver A ver qué nos dice Pandichan A ver cabrón Dicho que te esperes A ver A ver Vamos a ver las imágenes Aquí vemos aquí a A Uta que está viendo Un vídeo De enseñar a las chicas Vemos a Mako Y a Shiori Aquí están concentradas Mirando el vídeo Eeeeh Ups No lo sube todavía No lo sube todavía Así que espera un momento Vemos aquí a Shiori Contándole consejos De necoña a Mako Y pues está sorprendidas Vale Esta es la grabación Vale Esta es la grabación Que están transmitiendo Las chicas Así que Veremos qué va a pasar Bueno en fin La vemos ahí Que están grabando Su vídeo Y esto Imagino para los fans Para que vean Que ya les falta poco Para terminar La canción Pero bueno Aquí la vemos Aquí Uta haciendo Su papel De niña bonita Y de actriz Como es Y bueno Todo normal La vemos ahí Aquí como he dicho Shiori discutiendo Con Uta Esto es como va a empezar El capítulo Más seguro Porque si es como acabó Vamos a Mako Muy triste Siguen discutiendo O sea O lo mismo es más Después otra vez Otra vez discutiendo A lo mejor Que no se comprende Es que es lo que he dicho O sea Entre Uta Y Shiori Están muy incomprendidas Las dos La vemos ahí Tomando un poco de té Y se ve cabreada Se ve cabreada Shiori Porque Mirad el vaso Joder Me trago solo Duermo mucho Y me quedo empanado Mirad el vaso De Shiori Y el vento De las rugas De rabia Luego aquí Mako parece que discute O las grita a las dos Y Mako se va cabreada Por lo que vemos Y Uta y Shiori Se quedan impactadas A Uta no la vemos Pero a Shiori Si su cara lo dice todo Y Uta imagino Que estará igual Y Mako se va cabreada Luego aquí Mako la vemos En el templo Como hemos visto Hablándose ahí Con las dos Tanto con Shiori Como Uta Y la vemos Que están como preparadas Y aquí vemos La ropa aquí Que está tapada Para que no se vea Tiene botas negras Vale Por lo que vemos O sea Por lo que vimos con Mako Tenía un poquito de negro La ropa Era manga cero Creo O sea tipo cero Tiene botas Tiene mallas Parece Bueno no Sin mallas O sea va Así escala Sin nada Que mostrar Las piernas libres Claro y se quita la ropa O sea que sí O sea de cierta manera Algo negro va a tener la ropa O sea tenemos casi el 100% Que es casi todo negro Ok A ver así pandita Que coño me vas a decir compañero A ver Me he intento traducirlo Vale Que ya sabéis que me cuesta Y más si me he dormido un rato Y todo Que me está costando hablar Y todo Porque estoy empanadísimo Pero bueno Perdonadme En el siguiente En la siguiente ronda Nos quedan solo Estas tres chicas O sea refiriéndose Al grupo de bandas O que van Las tres chicas Del grupo de bandas Musicales Pero vemos que están con unos Este Tienen unas grandes dificultades Con unos grandes problemas Eso no entendí Ojo Esperen Me sube un poco Como diciendo que se les acaba el tiempo O sea que tienen Una serie de problemas O sea como muchos problemas Y les queda poco tiempo Para resolver esos problemas No os lo perdáis Vale Perdón Se ha salido súper En fin Voy a saber la traducción A ver si está bien También os lo digo Porque ya sabéis que yo De traducción Directa De algunas páginas No me fío La verdad Casi nada Porque Ya sabéis traducciones A ver Static Troublemaker O sea Generador Problemas Estáticos Claro Ok Bueno Veníamos que va a pasar Con el capítulo A ver que tal El capítulo La verdad Tiene buena pinta Tiene buena pinta A ver que tal Que nos traen Que nos sorprende Esta vez Las chicas Del bandolí A ver que nos traen Esta vez Porque Ya hemos visto La animación Tanto de Susune Como de Rena Bailando las dos Al 100% Luego lo hemos visto El modo de las chicas De De bebida Que se llamaba Al final ¿Cómo se llamaba? ¿Epsoda? O algo así Se llamaba El nombre que pusieron Al final Las chicas Que concordaron No creo que se llamaba El grupo Creo que de hecho Viene aquí Creo eh Dejadme ver un momento Porque ahora mismo No me acuerdo Pero algo así Era el nombre O sea Ya tenemos El Susurena Ahora Esta Subunit No sé cómo se llamaba De verdad Se me olvidó El nombre Dejadme buscarlo Un momento Creo que salía aquí Si me acuerdo De memoria Aquí está Esplasoda Pues eso mismo Esplasoda Es que no me salía El nombre Vale Esplasoda Pues eso La Subunit Esplasoda Ya tenemos Esplasoda Que me gustó El tipo de movimiento Porque se centró Mucho más En los movimientos Y en los giros Y en todo Así que Porque ya era más Movidito Eso Obviamente Era el grupo de baile Que tenía que centrarse en más Pero bueno Eh Pues veremos este grupo El banderón A ver qué tal Me gustaría ver Cómo mueven Cómo animan aquí Los instrumentos A ver qué tal Así que Pues nada Esperar Que nos trae el capítulo El viernes Que nos va a traer este capítulo Que ya estamos viendo Que va a haber muchos problemas Las van a costar las chicas Pero se van a presentar A ver Veremos qué tal Que por cierto Esplasoda No consiguió todos los votos Le faltaba Un Unos 500 O 1000 Votos Nada más Porque llegaban Al 99% Digamos que De las votaciones Al 100% Llegan al 99% O sea que le faltaba Un Nada Nada Para conseguirlo Pero bueno Que todavía tenían tiempo Las chicas Así que Bastante bien lo hicieron La verdad Esplasoda lo hizo bastante bien Así que ahora Esperar a este grupo De subunit A ver qué tal Se va a llamar Y qué tal Lo van a animar a canción Que tengo muchas ganas De verlo Tengo muchas ganas De verlo A ver qué nos trae Este capítulo De Selection Project Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Hasta la próxima